Hola gente ¿Estáis preparados para pasar una velada terrorífica? Pues ordenéis que acompañarnos y empezamos ¡Gracias! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias María! ¡Cumpleaños! feliz te deseamos todos cumpleaños cumpleaños feliz ¡Viva la Valgade! ¡Viva la Valgade! Y yo que lo cuino por muchos años ¡A mis mil años! ¡Por muchos años! ¡A las dos por muchos años! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Bufo, es por y no sepáis! ¡Bufo, es por y no sepáis! ¡Bufo, es por y no sepáis! Juan, Juan, ¿dónde me vengo? ¡Para Ramón! ¡Ah, Juan! ¡Bufo, es por aquí! ¡Sí, sí! Un bote es obligatorio y máximo un bote ¡Vale, claro que sí! Como Gasol ¡Vale, Juan! ¡Hombre, yo soy pro-mujeres, pero no, hombre, no! ¡Juan, a ver, Juan! ¡Y fuera Juana, llevarías cuarenta y cuatro! ¡A ver, Juan! ¡Ape! ¡Menos diez puntos! ¡Vamos allá! ¡Ole! ¡Otra vez! ¡Ole! ¡25, 34! ¡34 puntos! ¡Ooooh! ¡Casi lleno cuarenta! ¡Cuidado! ¡Vale, empezamos! ¡Vamos allá! ¡Empezamos con dos puntos! ¡Vale! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hay de 25 y de 30, eh! ¡Hay de 25 y de 30! ¡Solo el rigoroso! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Os podéis mirar! ¡25 entre menos 20 y menos 15! ¡Y de 30! ¡Al lado! ¡30, 30, 35! ¡Eli! ¡Eli! ¡Vale! 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 ¡Esta es la pierna! ¡Esta es la pierna! ¡Ahí! ¡Vamos a ver! ¡Cuando arranque esto! ¡A ver! ¡Atención! ¡5 números! ¡5 posiciones diferentes! ¡Vale! ¡3! ¡2! ¡1! ¡3! ¡2! ¡2! ¡3! ¡2! Tú haz lo que tú quieras, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Que no me haces caso para nada! ¡Digo el número y ella hace el que quiere! ¡4! ¡Sí, señor! ¡4! ¡Sí, señor! ¡4! ¡4! ¡4! ¡Sí, señor! ¡4! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arenda! Escuchamos los numeritos, ¿vale? ¡Dejamos las ganas! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, te viste, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Estaba mirando! ¿Qué le decimos a la Macarena? ¡Juicy, juicy! ¡Venga, nos acercamos a lo que hacemos menos! ¡Ahí! ¡4! ¡5! ¡Sí, señor! ¡5! ¡4! ¡Sí, señor! ¡3! ¡1! ¡3! ¡1! ¡2! ¡1! ¡3! ¡1! ¡2! ¡3! ¡6! ¡5! ¡6! ¡4! ¡6! ¡6! ¡6! ¡Mira el 6 de este! ¡Este lo hace de costado! ¿Sabes? Para que le dé tiempo de volver. ¡2! ¡1! ¡3! ¡1! ¡2! ¡3! ¡1! ¡3! ¡2! ¡1! ¡2! ¡1! ¡3! ¡1! ¡5! 4 6 4 5 4 ¿Ya ha pasado, eh? ¿No ha hecho a nadie? Nada, nada A los 5 ¿Me lo dices tú? ¿Me tanto bien? Está bueno Vale 1 3 2 3 1 3 ¿Qué hacemos con el 32 ese? Sí, si he echado el del 55 con menos que el Venga, ¿qué decimos? Chusy, chusy Venga, aplauso 3 1 Hay que mirar un poquito, venga Wow Es increíble ¿Viste aquello nomás el día? Wow, ¿de dónde os conocéis? ¡De dónde os conocéis! 3 1 Está raro, está aguantando, eh 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 2 3 Me estoy encantando la hora de la puerta, pierdo uno, venga 5 4 ¿Eh? Ahora hay más potencia, eh 1 5 6 Este es soltero 4 6 6 6 6 5 4 6 4 5 4 4 6 4 6 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 7 7 7 Señoras y señores, hoy tenemos dos ganadores. ¡Aplausos para Antonio y la majadera Penzo! Y para vosotros, de la botellita de agua, de Chica Galá. Mojito y mojito, y para Macarena que ha quedado en tercer lugar, también tiene lo suyo. Una botellita de agua también. ¡Aplausos para todos los que participaron! ¡Aplausos para Antonio! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Tú qué quieres? A ver cuánto... ¡Aplausos para Antonio! 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 ¡Oye, qué currao, ¿no? ¡Aplausos para Antonio! 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 ¡Venga, Juanico! ¡Uy, coño! ¡Ay, madre! ¡Usted se parecía un muñeco, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Quién grita de esa manera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, madre mío! ¡Uy! ¡Ay, qué cuento! ¡La cabeza, que no jefo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Juanito, así te tienes cagacho, coño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para para dónde? ¿Para aquí adelante? ¡Para de salir niños! ¡Para de salir niños! ¡No me había... ¡Dónde están los niños, Jimena! No me había acojonado a mí tanto un niño por mucho tiempo, ¿eh? ¡Pues mira si está ahí! ¡Coño! ¡Aaah! ¡Infael! ¡Oh! ¡Pero si este estaba... ¡En el otro lado! ¡Si este estaba abajo! ¡Cuidado! 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 Pues ese da más yuyu ya, ¿eh? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay! ¡Eso ya me agradezco, ya me aconjoso! ¡Te doy una cosa, lo que pasa aquí no, hermano! ¡Cuñón! ¡No me ha faltado, por favor! ¡Parecía la pared! ¡No me ha faltado, eh! ¡No me ha faltado! ¡No me ha faltado! ¡No me ha faltado, eh! ¡No me ha faltado! ¡Ya te gustaría a ti! ¡Ja, ja, ja, ja! Era mala. Era con la pobrecina. No era la de eso. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! No, 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 no. Uy, la alplás Bueno, tío, que vas a deslumbrar A ver, con el macho Ya me ha quitado la gana Ya me ha quitado la gana de ella ¿Esto qué es, coño? ¿Qué es? ¡Qué es mi vera! ¡Y nos traemos a mi casa! ¡No traemos nunca más! ¡Y nos traemos a él! ¡Déjalos salir, por favor! ¡Déjame! ¡Ya me jodería! ¡Déjalos salir! ¡Ya lo tiré en el suelo, por favor! A ver, que yo no puedo gritar. ¡Ay, ay, ay! ¡Déjalos irnos nunca más! ¡Esto es de verdad, de mustias, de verdad! ¡Parece un muñeco, tío! ¡Queremos vivir, por favor! ¿Por dónde se entra? ¿Por aquí? ¿Por aquí, no? ¡Qué poquito vamos a durar! ¡Habla por ti, guapa! ¡No llegaremos ni al año! ¡El testimonio no llega al año! ¡Hablo por ti! ¡Qué pollo, qué bonito! ¡Uy! ¡Coño! ¡Ay, madre mía! ¡Me dejaron salir! ¡Me dejaron salir! ¡Mira la pata! ¡Cuidado ya! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡A ver qué está gastando gasolina! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué está gastando gasolina! ¡Cuidado! ¡Tira vaya con rico! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos, Ramián! ¡Vámonos, Ramián! ¡Vámonos, Ramián! ¡Vámonos, Ramián! ¡Vámonos, Ramián! ¡Qué empeño en tener motosierra, oye! ¡Sí, sí! ¡Pero ese último, oye, Juan! ¡Vámonos, Ramián! ¡Vámonos, Ramián! ¡Vámonos, Ramián! ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre! ¡Poco nos pasa! ¡Poco nos pasa! ¡Madre mía! Llevamos 20 minutos aquí, aquí nos echan.